Jesús, tú te mereces toda gloria y toda honra Padre, gracias, adórala ahí donde estás, levanta tus manos a Él y dile gracias Señor por este día que tú me has dado, gracias Señor Jesús, adoramos Padre Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor, sé que tú cumplirás tu pacto Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares, hoy necesito que lo hagas por mí Vamos con todo tu corazón, díselo Oh Dios te necesito, oh Dios te necesito, te necesito Oh Dios mi roca eterna, confío en tu voluntad, tu fidelidad Hoy clamo al Dios de María, que da favor a los humildes Contigo todo es posible, hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño un valiente Y aunque con la llan no me enfrente, yo tengo mis gigantes Oh Dios te necesito, oh Dios te necesito, te necesito Oh Dios te necesito, 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 oh Dios te necesito Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, en tu fidelidad. Si Señor Jesús, clamamos y clamamos Señor, nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy, eres el mismo, eres, cuando lo creen amén, aleluya dile. Nos respondiste ayer y aún respondes hoy, eres el mismo, eres el mismo, nos proveyiste ayer y estás proviendo hoy, eres el mismo, eres el mismo. Te moviste con poder, dile, te moviste con poder, ven muévete otra vez, eres el mismo, eres, declaralo en esa mañana. Tú nos sanaste ayer y estás sanando hoy, eres el mismo, eres el mismo. Tú nos salvaste, Dios, y aún estás salvando, eres el mismo, eres el mismo. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, te necesito, oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, en tu fidelidad. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, en tu fidelidad. Confiamos solo en tu fidelidad, Señor Jesús, confiamos solo en ti, Señor, en nada más. Sabemos, Señor Padre, que tú tienes poder aún, sabemos, Señor Padre, que lo que hiciste es por hablar, lo que hiciste es por Moisés, lo que hiciste es por David, Señor, aún lo estás haciendo hoy, amén. Aleluya, como levanta tus manos ahí donde estás, levanta tus manos a Él en san, enseñar que te rindes ante Él en esta mañana, te rindes Señor Padre, tu Señorío Padre en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, reina aquí, hazte presente, Señor, en nuestra vida, hazte presente en nuestra familia, Señor Jesús. Espíritu Santo, necesitamos más de ti, más de ti, Señor, y menos de nosotros. Espíritu Santo, oh Jesús, llena este lugar, Jesús, llena este lugar, Señor, la necesidad que tú tienes en tu corazón, levanta tus manos a Él, dile Señor, tú conoces, Señor, mi petición en esta mañana, tú conoces mi necesidad, Padre. Y en este momento estamos declarando, Señor, tu señoría en nuestra vida, tu señoría, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, en lo que sea, Padre. Que tú tomes control, que tú habites, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Sí, Señor Jesús, clamamos a ti, clamamos a ti, Señor Jesús, y anhelamos a ti, oh Rey. Hoy clamo al Espíritu Santo, río de Dios, ven lléname otra vez, si ven y lléname, si ven y lléname, si ven y lléname. Sí, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, dáselo, 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 dáselo a Él, dáselo a Él, amén, Él se lo merece. Gracias Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Y digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. ¡Gracias! La gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre y digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, tú eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, Cristo. No hay nadie que se compara a ti, Jesús. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llenas de lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Cristo, nombre igual igual, digno de alabar, no hay otro nombre igual. Digno de alabar, no hay otro nombre igual, digno de alabar, no hay otro nombre igual. Nuestra alma reconoce que solo tú eres digno Nuestra alma reconoce que solo tú eres santo, Jesús Vamos iglesia Cántale a nuestro Dios Porque solo Él es digno de cada porción de nuestro cuerpo Señor, nuestro cuerpo lo reconoce Señor Porque tú nos has sanado, porque tú nos has restaurado Porque cuando todo parecía oscuro tú estabas ahí Jesús Y dice que si la boca del hombre no va a declarar que Dios es grande Que hasta las rocas hablarán en nuestro lugar Su Señor lo decimos con certeza que solo tú eres digno Que solo tú eres grande Que solo tú Señor pudiste contra la muerte Y pudiste ganar porque tu palabra dice Que no hay que tener temor porque tú ya has vencido al mundo Señor Somos parados hoy firmes ante ti Declarando que el Dios de ayer es el Dios de hoy Que el Dios que proveyó ayer provee hoy Que el Dios que amó ayer nos ama hoy Que el Dios que nos restauró ayer nos restaura hoy Que el Dios que gobierna sobre la tierra ayer gobierna hoy Que tu nombre sea exaltado Jesús Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Jesús Dígalo fuerte Te exaltamos Jesús 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 Se exaltamos hoy en los cielos Ven y llenas de lugar Eres digno de alabar No hay otro nombre igual Se exaltamos hoy en los cielos Ven y llenas de lugar Eres digno de alabar No hay otro nombre igual Se exaltamos hoy en los cielos Ven y llenas de lugar Eres digno de alabar No hay otro nombre igual Se exaltamos hoy en los cielos Ven y llenas de lugar Eres digno de alabar No hay otro nombre igual No hay Toda gloria y honra sea para Jesús Toda gloria y honra sea para Jesús Señor nos humillamos ante ti Reconociendo que tú eres el único Señor El único Que merece toda la gloria Que merece toda la gloria